Son estudiantes de pachillerato y ciclos formativos con expedientes brillantes y están disfrutando de una semana la universidad para descubrir sus vocaciones. El programa Practicum de la UPV acoge a más de 200 estudiantes en los campus de Vera, Gandía y Alcoy. La intención es premiar alumnos con expedientes brillantes con la oportunidad de conocer la universidad con tiempo suficiente para poder tomar sus decisiones en cuanto a qué estudios quieren cursar cuando comiencen sus carreras universitarias. En su octava edición el programa les ofrece hasta 28 proyectos diferentes, una muestra de lo que se puede aprender en la Universidad Politécnica de Valencia, desde interactividad y comunicación a cómo llegar al éxito empresarial, ingeniería agroalimentaria del campo a la mesa, informática para la sociedad del futuro, restauración de bienes culturales o biotecnología. Nos interesa que los alumnos vean distintas técnicas que utilizamos para mejorar el sabor de los tomates. Principalmente lo que les vamos a enseñar es ver cómo seleccionábamos las plantas que producen los mejores tomates hace 30 años, ver cómo hoy en día con otras tecnologías como la electroforesis capilar podemos determinar los contenidos precisos en los azúcares y los ácidos que determinan el sabor y ver cómo con tecnologías como el FTI podemos llegar a un balance entre cierta precisión en los contenidos que realmente tienen los frutos y la rapidez que necesitamos en un programa de mejora. Durante cinco días los estudiantes se adentran en la universidad desde un punto de vista práctico, cinco intensas jornadas que ponen a prueba la vocación de estos jóvenes. Me está gustando la verdad, yo me he esperado otra cosa diferente la verdad, pero no sé, eso de estar en laboratorio y hacer prácticas que sea todo así tan, no tan teórico que es más practicar y no sé, aplicarlo a casos reales como son estos que no sé, problemas como de plagas o cultivos, no sé, me interesa mucho la verdad. Ayer por ejemplo estuvimos haciendo prácticas con nitrógeno líquido y con unas especificaciones que hicimos para hacer unas cosas con unas plantas y hoy también estamos haciendo lo que hemos visto con el tomate, que a mí eso me ha encantado porque a mí me gustaría, o sea, me gustaría a partir de biotecnología hacer algo relacionado con los alimentos o con la comida y por eso me gusta mucho este taller, me ha gustado. El programa Practicum comenzó en 2010 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Gracias a los buenos resultados se ofrece ya en todas las escuelas y facultades de la Politécnica de Valencia.